Nuestro ejercicio de auditoría lo ejercemos a través de un plan que denominamos plan de vigilancia en donde contemplamos cada uno de los sujetos de control que vamos a vigilar, que vamos a auditar durante la vigencia y aquí encontramos un resumen de cómo se conformó ese plan de vigilancia. Entonces encontramos que tuvimos un total de 159 auditorías conformadas de la siguiente manera auditorías financieras y de gestión 16, auditorías de cumplimiento 3, auditorías de desempeño 1 actuaciones especiales de fiscalización 139, denuncias fiscales 25 y revisión de la cuenta 114. Ahora, los detrimentos los encontramos de la siguiente manera Gracias a las auditorías financieras y de gestión 2.987 millones a través de auditorías de cumplimiento 4.719 millones a través de las denuncias fueron 977 millones para el mismo total de 8.684 millones y de la misma manera vemos el valor de los beneficios en donde tenemos 48 millones de beneficios gracias a las auditorías financieras y de gestión y 317 millones a través de denuncias fiscales para 365 millones en beneficios. Ahora vamos a ver los casos más relevantes de la vigencia donde vamos a presentarles algunas de las situaciones que gracias a las auditorías y a estas actuaciones de nuestro equipo auditor encontramos en nuestros sujetos de control y queremos presentarlos ante ustedes. Vamos a iniciar con el Instituto de Deporte y Recreación del META En IDERMETA, en la vigencia auditada encontramos que de un valor auditado de 6.382 millones encontramos presuntos detrimentos por 4.695 millones de pesos los cuales están conformados de la siguiente manera a través del contrato 584 de 2019 que tuvo como objeto el mejoramiento y la dotación de la infraestructura de las piscinas olímpicas de la ciudad de Villavicencio el presunto detrimento o el hallazgo fiscal asciende a la suma de 4.419 millones de pesos y el detrimento está configurado por funcionalidad cuando se hizo la auditoría y cuando se hicieron las visitas respectivas el objeto contractual, si bien estaba en ejecución no se había puesto en servicio a la comunidad por algunas falencias Contrato 556 de 2021 El objeto fue adquisición de una licencia a perpetuidad de la plataforma Cloud Computing iSoft Sport con el fin de fortalecer el observatorio DRIVE que permite la administración de bases estadísticas generadas en los procesos misionales y del sector deporte y recreación un software que costó 80 millones de pesos y que en el momento de la auditoría no estaba funcionando Contrato 636 de 2021 su objeto fue desarrollar el festival de escuelas de formación y de Hermeta 2021 en las diferentes disciplinas deportivas con el fin de fortalecer la práctica deportiva en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de programas escuelas deportivas del departamento del Meta por 176 millones En este contrato el hallazgo fiscal tuvo un valor de 30.700.000 pesos y las irregularidades en los ítems de premiación, hidratación, polis y refrigerios falta de soportes de su ejecución Contrato 568 de 2021 su objeto fue desarrollar la primera fase de los zonales departamentales de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021 en marco del convenio COVID-1046-2021 suscrito con el Ministerio de Deporte por 243 millones de pesos este es el valor del contrato y el valor del presunto hallazgo es de 29.700.000 pesos ¿Cuáles fueron las irregularidades? En el servicio de hospedaje entrega de elementos a las alcaldías y sobrepostos en adquisición de polis estudiantil El siguiente contrato del Instituto Deporte y Recreación del Meta es el contrato 517 de 2021 su objeto fue participación del seleccionado del Meta de Tiro Deportivo en la concentración de fogueo y control en el Campeonato Nacional de Prueba 21 Juegos Nacionales 2019 y en la Cuarta Copa Sudamericana de Tiro y SSF Buenos Aires 2019 el contrato asciende a 36 millones de pesos y el hallazgo fiscal gracias a esta auditoría asciende a 26.800.000 pesos las irregularidades presuntas falsedades en los soportes y elementos no adquiridos Contrato 5.55 de 2021 Continuamos en IDERMETA Objeto Prestación de servicios para garantizar la organización de la fase departamental y participación en la fase regionales de los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales 21 con el fin de fortalecer los procesos de recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo libre por 63.800.000 ese es el valor del contrato y el hallazgo fiscal asciende a 15.500.000 pesos el sobrecosto se encontró en el servicio de hospedaje y en el seguro contra accidentes Contrato 668 de 2021 su objeto fue desarrollar el festival de fútbol al servicio de la gente como espacio de integración deportiva y competitiva entre los deportistas de programa escuelas de formación de la disciplina en el departamento del META el valor del contrato 130 millones y el hallazgo fiscal asciende a la suma de 13.200.000 el sobrecosto se encontró en la adquisición de balones con destino a las escuelas de formación deportiva y en la póliza de seguro contra accidentes la cual no se adquirió Contrato 302 de 2019 su objeto participación de la selección del META de la disciplina de tiro deportiva en la segunda válida nacional de rifles y pistolas y segunda prueba de corte a juegos panamericanos por 15.500.000 el valor del hallazgo 12.700.000 pesos y las irregularidades se encontraron por presuntas falsedades en soportes y en elementos no entregados Contrato 375 de 2019 Objeto participación del seleccionado del META de la disciplina de tiro deportivo en la tercera válida nacional de rifles y pistolas por 10 millones de pesos y el hallazgo fiscal asciende a la suma de 6.600.000 pesos las presuntas irregularidades falsedades en soportes y elementos no entregados Ahora pasamos a la empresa social del estado Solución Salud la S departamental tenemos unos recursos que son competencia de la Contraloría Departamental como lo explicamos en las primeras diapositivas de 29.144 millones el valor que se auditó fueron los 29.144 millones para llegar a un 100% y unos posibles o resultos detrimentos de 438 millones de pesos ¿En dónde están estos 418 millones? Encontramos un contrato 1173 de 2021 el cual tuvo por objeto adquisición de 3 ambulancias tipo TAP transporte asistencial básico una tipo TAM transporte asistencial medicalizado y una tipo TAP fluvial transporte asistencial básico para la S departamental del META el valor 1.113 millones y el hallazgo se resumió a 418 millones ya que la ambulancia fluvial de traslado asistencial básico TAP adquirida para el Centro de Atención de Salud de Mapiripan META no se encontraba en funcionamiento en el momento de la auditoría conllevando a que la justificación establecida en el estudio de conveniencia y oportunidad no satisfacía la necesidad para la cual fue adquirida la cual era prestar el servicio a la comunidad Bueno, quiero hacer aquí un comentario en el momento de realizar estas auditorías estos son los hallazgos luego viene el proceso de traslado al área de responsabilidad fiscal en donde en este momento se encuentra el trámite de apertura de algunos de estos hallazgos digamos que están como en curso su trámite legal normal un hallazgo que también encontramos en la S Solución Salud es que se realizaron avances que aún no estaban legalizados al momento de la auditoría el hallazgo asciende a la suma de 15 millones de pesos y se remite a que mediante una resolución la 620 del 2021 la entidad autorizó avances de 15 millones para su programa gastos de logística en la población rural del municipio de Puerto Gaitán en las cuales apoyaría la gestión de actividades del plan de intervenciones colectivas del municipio y a 31 de diciembre de 2021 el director del centro de atención no había legalizado el avance girado recursos de caja menor sin legalizar un presunto detrimento de 5 millones de pesos en donde la empresa social del estado giró a través de comprobante de egreso número 373 al director del centro de atención de Puerto Gaitán la suma de 5 millones de pesos y a 31 de diciembre no había sido legalizado ahora pasamos a la empresa de servicios públicos del META EDESA en EDESA los recursos competencia de esta contraloría asciende de 15 mil de 15 mil 229 millones el valor auditado fue el 100% y los presuntos detrimentos hallazgos fiscales están sobre la cifra de 298 millones de pesos los cuales los discriminamos de la siguiente manera la empresa de servicios públicos del META ha sido sancionada y multada por la corporación para el desarrollo sostenible del área de la Macarena por Macarena y estos valores ascienden a 159 millones de pesos son pagos realizados por estas sanciones debido al incumplimiento de los planes de ocupación de cauces e indebida ocupación de caño aguas claras para beneficios del acueducto regional del área es decir la empresa ejecutó y ocupó el cauce sin tramitar los respectivos permisos en vigencias digamos atrás vigencias viejas pero durante la vigencia auditada ya se habían realizado algunos de estos pagos y por eso se están viendo ya reflejados como hallazgos también encontramos el contrato 51 de 2021 cuyo objeto es el suministro de productos químicos para el proceso de desinfección en la potabilización del agua y control operacional en los acueductos operados por la empresa de servicios públicos del meta el valor del contrato 708 millones y el valor del presunto hallazgo es de 34 millones 500 mil pesos esto atiende o corresponde a un posible mayor valor cancelado en ítems cloro líquido contenedor 900 kilogramos y cloro líquido cilindro 68 kilogramos adquiridos mediante este contrato ahora vamos a ver el contrato 37 de 2021 que tuvo como objeto suministro de productos químicos para el proceso de potabilización del agua y control operacional en los acueductos operados en la empresa de servicios públicos del meta el valor 215 millones de pesos y el hallazgo 13 millones 200 ¿a qué corresponde? a un mayor valor cancelado en los ítems hipoclorito de sodio al 15% e hidróxido de sodio al 48% adquiridos mediante este contrato mencionado vamos a analizar la administración central la administración central de la gobernación del meta competencia de la contraloría departamental del meta los recursos 192 mil 431 millones auditados el 100% detrimento 72 millones y beneficios 10 millones ¿en dónde están esos 72 millones? en adquisición de equipos técnicos tecnológicos y logísticos para el INPEC por 72 millones de pesos si bien el contrato ya se había ejecutado en el momento de la auditoría no habían sido entregados al INPEC por lo tanto esa necesidad que fue la que generó este contrato no había sido satisfecha en este momento entonces se concluyó que por falta de entrega a su destinatario estos elementos no estaban satisfaciendo la necesidad para la cual fueron adquiridos radicados 6952 de 2021 interpuesta por la gerente de tesorería del departamento del meta quien manifestó inconsistencias en el recaudo de estampillas por cajeros del punto de vivienda durante los periodos 2019 al 2021 beneficios de esta auditoría 10 millones de pesos la contraloría departamental del meta durante el proceso auditor logró que la exfuncionaria auxiliar administrativa responsable de estos hechos realizara el pago el recaudo de las estampillas e intereses a las cuentas bancarias del departamento municipio de castilla la nueva competencia nuestra 13.883 millones auditados el 100% posibles detrimentos 1.004 millones y 24.800 de beneficios ¿cómo están compuestos estos 2.004 millones? contrato número 215 2021 y 116 de 2022 objeto prestación de servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra incendios atención de rescates en todas sus modalidades atención de incidentes con material peligrosos en todo el territorio municipal celebrados con el cuerpo de bomberos voluntarios de castilla la nueva como podemos ver esto fue a raíz de una denuncia que se integró a la auditoría y se arrojó los siguientes resultados el posible hallazgo fiscal es de 417 millones de pesos y es porque en el expediente contractual y durante su ejecución no reposaban evidencias suficientes de soportes de gastos en los que incurrió el contratista tal como se estableció en el contrato contrato 310 de 2021 objeto mejoramiento y adecuación del hogar geriátrico suscrito con la constructora PJ ingeniería por 117 millones de pesos igual del contrato encontramos un hallazgo fiscal de un millón y beneficios de auditoría de 23 millones 100 mil pesos inicialmente todo sumando estos valores 24 millones 100 era el valor del hallazgo simplemente durante el proceso auditorio antes de los traslados pertinentes el contratista y el municipio corrigieron algunas de las inconsistencias y por eso hacen parte de los beneficios de la auditoría ¿a qué obedecieron estos hallazgos? no ejecución de obras de pintura en el escenario deportivo del hogar geriátrico de Castilla la Nueva y el beneficio como les expliqué anteriormente son las correcciones realizadas a las obras de pintura tipo vinilo y tipo coraza en las diferentes áreas del hogar geriátrico contrato 283 de 2021 su objeto fue impulsar la protección cuidado y atención integral de los adultos mayores del Centro Vida Castilla la Nueva Casco Urbano San Lorenzo Violetas Arenales y el Toro suscrito con el consorcio Centro Vida por 837 millones el hallazgo fiscal asciende a 585 millones de pesos y es porque en el experiente contractual en el momento de realizar la auditoría no existían evidencias suficientes como por ejemplo planillas de registro nombres identificación fotos que permitieran establecer la atención integral de los 200 abuelitos beneficiarios tal como quedó establecido en el contrato contrato 161 de 2021 su objeto fue el servicio funerario para las personas de pobre solemnidad y población víctima del conflicto armado cuya causa de muerte probable o confirmada haya sido COVID-19 el valor del contrato 24 millones 500 y aquí encontramos un beneficio de auditoría por 1.700 durante el ejercicio de auditoría encontramos que al contratista se le había girado un mayor valor de lo que efectivamente habría que pagarle y una vez se advirtió la situación el contratista subsanó la situación por lo tanto quedó como beneficio vamos a ver San Martín de los Llanos competencia de la Contraloría Departamental del Meta 3.249 millones porcentaje auditado al 100% tuvimos unos beneficios de 5 millones 300 y unos posibles detrimentos de 884 millones de pesos los cuales están conformados de la siguiente manera bueno en este municipio y en otros encontramos una situación y es la prescripción del impuesto predial el hallazgo asciende a 869 millones de pesos y es que durante las vigencias 2020 y 2021 el municipio expidió 88 resoluciones por prescripción del impuesto predial correspondientes a vigencias 2013 2014 y 2015 teniendo como consecuencia una gestión ineficiente e ineficaz de la administración es decir que el impuesto predial que se causó durante estas vigencias no se cobraron a tiempo y el municipio perdió la oportunidad de cobrarla por lo tanto le tocó a través de resoluciones declarar la prescripción lo que configuró un daño patrimonial para el municipio pagos de intereses moratorios a la comisión nacional de regulación de agua potable CRA el hallazgo 8 millones 500 mil pesos es que el municipio de San Martín de los llanos canceló intereses moratorios a la CRA por no girar oportunamente la transferencia de la vigencia 2014 teniendo como consecuencia una gestión ineficiente ineficaz de los mandatarios de turno seguimos con San Martín de los llanos contrato 297 de 2021 su objeto construcción de unidad administrativa en fomento a la educación superior en el centro educativo sala rodríguez valor del contrato 532 millones de pesos y un posible hallazgo fiscal gracias gracias a auditoría de 6 millones 800 se evidenció presuntos sobrepostos del ítem 28 que corresponde al porcelanato instalado en la construcción de la unidad administrativa en el centro educativo sala rodríguez del municipio aquí también encontramos avances anticipos que se entregaron a funcionarios y que durante el proceso auditor en el informe preliminar se estableció un presunto hallazgo de 2 millones 800 que correspondía a la falta de legalización de cuatro avances girados a una funcionaria desde la vigencia 2020 sin embargo en la respuesta a la contradicción el municipio llegó documentos soportes de la legalización del mismo por lo tanto esos 2 millones 800 se convirtieron en beneficio de esta auditoría contrato 301 2021 su objeto fue adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Manuela Beltrán del municipio valor 818 millones y encontramos un beneficio de 1 millón 200 también tenemos el contrato 297 que tiene que ver con la construcción de la unidad administrativa en fomento a la educación superior localizada en el centro educativo Sara Rodríguez Solana del municipio valor del contrato 532 millones y un beneficio de 1.200 entonces en el informe preliminar de auditoría encontramos deficiencias de calidad de las obras como pintura del muro de cerramiento perimetral en la sede de la institución en cumplimiento del 301 y fisuras en los muros a la altura de la viga aérea propios de la estructura nueva en cumplimiento del contrato 297 estas observaciones o estas inconsistencias fueron subsanadas en la etapa de contradicción del proceso auditor convirtiendo estos valores en beneficios de auditoría municipio de Acacias en el municipio de Acacias tenemos 32.050 millones como recursos competencia de esta Contraloría se auditó el 100% encontramos beneficios de 1.700.000 pesos y posibles detrimentos o hallazgos fiscales por 186 millones de pesos ¿Cómo están conformados estos hallazgos fiscales? Encontramos el contrato 420 del 2018 su objeto fue adecuación y mejoramiento de puentes vehiculares en localizaciones específicas sobre el río Acacias en el área urbana del municipio de Acacias celebrado con el consorcio adecuación de puentes 2018 el valor del contrato 1.113 millones y el valor del presunto hallazgo fiscal 87 millones de pesos la entidad giró un valor superior al valor del contrato a favor del consorcio adecuaciones de puentes 2018 municipio municipio de Acacias contrato 5 76 de 2021 sujeto servicio de apoyo para promover la participación de deportistas en los diferentes torneos y certámenes deportivos del municipio de Acacias 60 millones de pesos el hallazgo asciende 59 millones de pesos a que corresponde a que se realizó pago al contratista sin soporte de ejecución de ejecución del objeto del contrato es decir no encontramos durante el proceso auditor número de beneficiarios cantidad de torneos o certámenes deportivos en los cuales se participaron registros de entregas ni informe detallado del contratista ni el supervisor contrato 568 de 2021 objeto servicio de apoyo logístico para la promoción de actividades programadas de los procesos de derechos humanos derecho internacional humanitario y paz en el municipio de acasías meta valor del contrato 122 millones de pesos y el hallazgo fiscal asciende la suma de 28 millones 600 mil este daño patrimonial se causó de acuerdo a que el objeto del contrato contemplaba la entrega a la comunidad de 200 paraguas tipo golf y 424 memorias USB de 16 gigas no encontramos soporte durante el proceso auditor de que estos elementos hubieran entregado contrato 371 de 2021 su objeto fue el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos y genuinos y con mano de obra para los equipos de aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias de la administración municipal el valor del contrato 105 millones de pesos y el hallazgo fiscal 7 millones 800 mil en el proceso auditor se estableció hallazgo fiscal debido a que se encontraron 30 equipos de aires acondicionados sin funcionalidad o con fallas 10 no están en funcionamiento y 20 presentaban fallas sin embargo a través de este contrato se había cobrado el mantenimiento preventivo y correctivo administración del municipio de Granada competencia de la Contraloría 27 549 millones para un porcentaje auditado del 100% y unos presuntos hallazgos fiscales de 162 millones 100.000 pesos están reflejados en el contrato número 210 29 15 22 de 2021 cuyo objeto fue la dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para la S primer nivel de Granada Salud en el municipio de Granada Meta y dotación de insumos de bioseguridad para el fortalecimiento del plan de contingencia COVID-19 en el municipio de Granada el valor del contrato 109 millones y el hallazgo fiscal 99 millones que ocurrió hubo deficiencia de funcionalidad durante la adquisición y entrega de 19 elementos de material de bioseguridad que se encuentran almacenados en una bodega de la S municipal en su empaque original sin prestar servicio a la comunidad los compraron y no los pusieron en servicio municipio de Granada también tuvo observaciones respecto a la prescripción del impuesto predial el valor del hallazgo asciende a 49 millones 200 el municipio durante las vigencias 19 y 21 expidió 33 resoluciones donde declaró prescripción del impuesto predial teniendo como consecuencia una gestión ineficiente e ineficaz de los mandatarios de turno algo similar a lo que habíamos visto en el municipio de San Martín contrato 210 290308 de 2021 su objeto fue mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Granada el contrato tuvo un valor de 238 millones y el hallazgo 11 millones 800 corresponde a deficiencias técnicas y administrativas por calidad en el proceso constructivo de la obra presentado por falta de controles y seguimientos de la supervisión durante la ejecución del contrato municipio de lejanías 762 millones de pesos recursos competencia de esta contraloría y este ente de control auditor 100% hallando unos posibles detrimentos de 146 millones de pesos está también reflejados y representados en prescripción de impuesto predial 130 millones de pesos donde el municipio expidió 133 resoluciones declarando la prescripción de cartera por impuesto predial unificado durante el 2020 y 2021 ya son hechos similares a los que hemos mencionado municipio de guamal 7 435 millones competencia 100% auditado y 82 millones 300 mil presuntos detrimentos los cuales están conformados de la siguiente manera el municipio también tuvo que pagar unas sanciones a cormacarena por 74 millones de pesos profirió la resolución 248 del 9 de julio y 331 del 15 de septiembre de 2021 por medio de las cuales se ordenaron los pagos de las multas interpuestas por cormacarena se pagaron a través de los comprobantes de egreso 1240 1762 2100 y 2896 teniendo como consecuencia una gestión ineficiente e ineficaz de los mandatarios siguiente municipio de cabullaro 4293 millones de pesos se auditó el 64% y detrimentos posibles de 23 millones 900 de la siguiente manera convenio 271 de 2020 20